Esta noche en la piscina voy a sentir que eres mía Esta noche oh niña fina voy a hacerte cosas lindas Esta noche en la piscina voy a sentir que eres mía Esta noche oh niña fina voy a hacerte Soy Fabricio, tu veneno y tu vicio Si me miras yo te paralizo Oye nena vámonos pa'l piso Mientras yo te hago un guiso En la cocina, después te llevo a la piscina Caliente, caliente, te llevo a la esquina Te invito un martini y te quito el bikini No te pongas agresiva, que estamos en la piscina Siente la adrenalina y ponte libertina Basta de pasiva y pasa explosiva Ponte como un chiva Que sin saliva se te va la jabalina Juguería, sube a la limusina y toca la bocina Y nos vamos pa'l piscina Pa'l piscina Viene, viene, grita lo que quiere Que me acelere y me reviente Viene, viene, grita lo que quiere Que me acelere y me reviente Juicy Pussy está acá Subale, subale, subale que esto va pa' ya Que rica, ca-ca-ca-cabecita Que rica, ca-ca-ca-cabecita Te, ca-ca-ca-cabecita Que rica, ca-ca-ca-cabecita Oye Nenurri, tienes el fuego rico Con San Brozuri mueves la cinturrita Oye nenita, prende escandelita Es su güerita, mueve la caderita Vente mami, dame otro besito Suavecito con tu labio mojadito Mueve tu lengua vapido y despacito Despacito Vente mami, dame otro besito Suavecito con tu labio mojadito Mueve tu lengua vapido y despacito Pegadito, meneaíto Suavecito Que rica, caca, caca, cabecita Caca, 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 cabecita Caca, caca, cabecita Caca, 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 caca Rico, rico, besito Vente mami, dame otro besito Suavecito con tu labio mojadito Mueve tu lengua vapido y despacito Pegadito, meneaíto Suavecito Y na, y na, y na, y na, 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 na Y na, 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 la lengua tierna Delicio, delicio tu pierna Te truco, te truco y te quemas Más, más, más Tra-ca-tra, tra-ca-tra, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Que rica, caca, caca, cabecita Tata, tata, que rica Caca, caca, cabecita Tata, tata, tata Rico, rico, besito Oh, brica, brica, lenguita Amo amistad, bien rica Que rica, caca, caca Juicy Pussy En Cultiva Music Exprimiendo los beats El chipote y el mal Educado Échate pa' un lado que esto patea Patea Un saludo para la banda Yeah Bueno, muchas gracias ¡Gracias a vosotros, Juicy Pussy! ¡Gracias a vosotros, Juicy Pussy! ¡Gracias a vosotros, Juicy Pussy!